Esta imagen desaparece desde este viernes en el centro de San Isidro de El General. El cobro de parquímetros se suspendió durante el mes de diciembre, como parte de una estrategia que busca colaborar con los comerciantes en una época de gran movimiento. Así es, bueno, con el afán de colaborar con el comercio local, con el afán de lograr un mayor flujo comercial en nuestro centro urbano de San Isidro, pues se toma la decisión a través del consejo municipal, con la venia de esta administración, de que durante el mes de diciembre no se cobren partes municipales. En la municipalidad esperan que la buena voluntad de hacer esta suspensión de parquímetros venga de la mano con la conciencia de los conductores. Llamando, llamando eso sí a la conciencia de los propios comerciantes, que no utilicen los espacios, sus frentes de los comerciales para parquear los vehículos propios, los vehículos de los dueños de los comercios. Yo creo que esto es para incentivar el comercio. Entonces, bueno, haciendo obviamente esa salvedad y ese llamado para aprovechar al máximo y lo que se trata que es que la gente llegue al centro de San Isidro General con la mayor tranquilidad posible a realizar sus compras de fin de año. El año anterior también se suspendió este cobro con frutos positivos. Según el propio Gerarca Municipal. Mira, positiva, positiva, en virtud de que este año a nivel de cámara, a nivel de comercio, se ve con muy buenos ojos la iniciativa y, como les digo, con el afán de un disfrute de mayor comodidad en lo que son las compras de este cierre de año. El cobro de los parquímetros se reanudará el 8 de enero de 2018, el mismo día que regresará el trabajo de todos los departamentos administrativos de la Municipalidad Generaleña, que elaborará de forma normal hasta este 22 de diciembre.